Música Gracias a Dios estamos organizando todo para poder traer los corzos una vez más al barrio después de tanto tiempo, esperemos que llegue bien, que el tiempo nos ayude y que salga todo lindo Van a estar Estrella del Este, como ya dijeron, Comparsa Emperatriz, Comparsa Iporá y también van a estar los chicos de Ricky Zamba y Batería Silvestre después de la ciudad de Santa Fe vienen Maribú y Rosa Lima ¿Va a ser en la calle Anacleto Medina? En Anacleto Medina, sí, va a empezar desde el puente hacia el playón de asfalto que tenemos del otro lado La idea es que justamente el público acompañe, los vecinos saquen sus sillones, algo rico para poder comer y bueno, disfrutar Sí, disfrutar de la noche, remarcar también que la entrada es gratis así que todo el que quiera venir y acercarse a presenciar los corzos barriales se puede acercar sin ningún problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!